¿Dónde voy a salir? No, como que de todos lados Van a decir que los chilangos estamos bien No, no, no Ah, pues le fui a llevar serenata A mi exesposa y su mamá me echó a la policía Pues no sé Dijo que yo la había amenazado Pero no la había amenazado Si iba media canción apenas ¿No? Estaba cantando la de mi historia Entre tus dedos de Gianluca ¿Cómo va? Dice Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Y es que iba yo con otro amigo Y vimos a la patrulla Pero le dije que corriéramos Y me dijo no, no vienen por nosotros Y le digo si vienen por nosotros Y de repente nos agarraron Ah, pues es que la suegra no me quiere Porque alguna vez me robé a su hija O sea no nos casamos bien Me la robé, ¿no? Me la llevé de aquí al estado Y de ahí nunca me quiso No me quieren por ser chilango Tengo una niña preciosa de ocho meses Llamada Kimberly Con ella, sí Es que ella no quiere que me la acerque Su mamá le ha metido muchas ideas No, alguna vez discutimos como toda pareja Pero nunca hubo nada más Carlos Israel Romo Gómez Del estado de Hidalgo De Tula, Hidalgo Soy de allá ¿Y aquí vives ahorita? Ahorita vivo así Se puede decir que aquí Porque no tengo casa No tengo nada Me quedo donde me agarre el sueño Jefe O donde me agarre la poli Por ejemplo Estos días me he tenido que pagar hotel Gracias a Dios estoy aquí No, no es cierto No Veinte ¿En qué canal va a salir? En el seis En Pabuela